a siempre. A ver, ¿cómo? ¿Cómo pudiste ser una cosa así, Carlota? Alicia, yo no sabía... A ver, a ver, es que no entiendo qué está pasando aquí. Es tu exesposa, ¿no? Sí, es la mamá de Sophie, pero ¿qué haces tú aquí en su casa? A ver, Carlota, ¿por qué no le explicas a Martín qué hago yo aquí dos veces a la semana? O sea, que tú eres su psicóloga. Claro. Me puse en tus manos. Te confié mi vida. Te confié mis miedos más profundos, mis vergüenzas. Me saqué el corazón. ¿Y para qué? ¿Para que me traicionaras? ¿Para que me pusieras una trampa? ¿Para que me apuñalaras? ¿Cómo te puedes ver en un espejo y no vomitarte? O sea, que tú convenciste a Alicia de que me dejara. Claro. Porque yo pensé que mi terapeuta tenía la razón, tenía los argumentos correctos, todas las verdades que yo no podía ver. Que tenía la cura para arrancarme este dolor que me estaba matando. Alicia, esto es una terrible casualidad. Te juro que... ¿Desde cuándo, Carlota? ¿Desde cuándo lo sabes? Claro. Pero ¿cómo puedes ser tan imbécil, verdad? En el momento en el que yo te dije que se llamaba Martín Guerra, en ese momento cambió tu argumento. Cambiaste de posición. Y entonces dejé de ser esa mujer que tenía derecho a ser feliz. ¿Para qué? Para convertirse en la vieja que no tiene derecho a nada. ¿Verdad? Estuvo bueno, Carlota. Ahora sí me vas a explicar toda esta basura. No, no, no. Yo ya no tengo nada más. No, no, Alicia, espérate. Escúchame, por favor. ¿Quieren una explicación perfecta? Yo se las doy. Ya va siendo hora de que los dos escuchen lo que les tengo que decir. Viene, 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 viene. Oye, oye. Vamos a subir una página a porno. No. ¿Qué? 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 Sí, Alicia, es verdad. Cuando me dijiste el nombre y luego cuando vi la fotografía de ustedes dos besándose, ya no había dudas de que el hombre del que me hablabas era mi marido, mi ex marido, el padre de Sofía. Y entonces empezaste a manipularme para poner todo a tu favor, ¿no? Descubrir que eras mi paciente y mi rival fue devastador. Porque no te lo voy a negar. Martín sigue siendo el amor de mi vida. Es que un día se me fue la rabia Martín. Descubrí por qué ya no te quería y te empecé a extrañar. Y ahora me arrepiento cada condenado día de no haber sabido pelear por nuestra relación. Sofía se merecía que lo siguiéramos intentando porque nosotros teníamos un hogar precioso y por tontos, por jóvenes, por creer que había algo más allá afuera, lo perdimos y no había nada mejor. Tú, Sofía y yo éramos perfectos. Carlota, ya no habrá otra oportunidad para nosotros. te he dicho una y mil veces. Sinceramente, yo pensé que eras mejor persona, Carlota. Pues no lo soy. Soy esto que tienes aquí enfrente, a una mujer enamorada y muerta de miedo. Porque yo no soy una máquina dispensadora de soluciones para el resto de la humanidad. ¿Cómo crees que me sentía cada vez que me hablabas del amor de Martín? De los besos de Martín, de las declaraciones de amor del hombre que hasta hace nada era mi hombre. Y entonces, quisiste que yo me sintiera miserable, ¿verdad? Que yo me sintiera unas altacunas que estaba dañando a mis hijos, a mi familia, que todos eran miserables por mi culpa, que mi única opción era el sacrificio. ¿Para qué? Para que tú pudieras tener el camino libre. Esto es insólito, Carlota. Te he dicho muchas veces que entre tú y yo no hay ningún camino desde hace años. Pues te informo que lo de ustedes sí es que existe es cortísimo. Ustedes dos son un disparate que no va a durar porque lo que los separa es muchísimo más grande que lo que los une. Sí, yo sé que lo que hice es imperdonable, pero la realidad es la realidad. Que ustedes dos no la quieran ver, esa es otra cosa. no te quiero volver a ver el resto de mi vida. Alex, espera, espera. No te puedes ir a eso. No, sí me puedo oír. Tú y esta señora tienen mucho que hablar porque no vaya a ser que esta terapeuta tan profesional vaya a decir que estoy poniendo esta situación a mi favor, ¿verdad? Después tú y yo hablamos. Gracias.